Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, encima y niéndote Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, encima y niéndote Al oído quimiéndome Siéntolo, dime dónde estás, te quiero aguantarte, voy a arrastrarte Dejate llevar a pagar celulares, que si estás conmigo no te va a pasar nada Dejate llevar, dejate llevar, dejate llevar, dejate llevar Pídale, púntame a mí, follow me, turn it life for me, yo Pídale, púntame a mí, follow me, turn it life for me, yo Tú estás ligada, tú estás ligada, tú estás ligada, no me tuvimos el Oscar y yo te llamo